Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUN Código PUMOFIFA, todo lo ha descrito Bueno chicos, nuevo Squad Builder Challenge, marquesina del fin de semana Como cada semana os lo traigo para que os lo podáis hacer lo más barato posible Y bueno, más o menos, veáis lo que hago yo y a ver si nos sale algo en los sobres Que eso es lo que nos interesa Bueno, Bristol City vs Cardiff City Vale, estos son de la... ¿de qué eran? De la segunda inglesa creo, ¿no? La FL Championship, correcto De la segunda inglesa y como podéis ver, pues pide un jugador del Bristol o del Cardiff Yo he puesto a este, creo que este es del Cardiff, correcto Un inglés, un galés, 80 de química, número de jugadores 11 Yo los he puesto todos de la segunda inglesa La verdad, muy sencillos Ya os digo, siempre guardad jugadores porque para estas cosas van muy muy bien Así que vamos allá, vamos a entregarlo y a ver que sobres nos dan luego Ahí está, sobre todo jugadores Bueno, es bien, es bien Leicester, Leicester, Leicester City vs Chelsea Piden un jugador del City o... o sea del Leicester o del Chelsea En este caso yo he puesto dos del Leicester No, uno, que diga, joder He confundido los escudos, loco Bueno, hemos puesto a Schmeichel, portero del Leicester Piden cuatro únicos, ¿no? Dos, dos únicos Bueno, he puesto cuatro para la valoración, como podéis ver, 79, lo llevo justito Y bueno, es bastante fácil y bastante sencillo De hecho, del Chelsea ni he puesto Cuando pone más, no es necesario del otro equipo Es uno de los dos Pues en vez de poner un más, tendrían que haber puesto un O Pero bueno, Olympic de Marsella, Mónaco Ahí está Bueno, pues aquí bastante fácil Uno del Olympic, uno del Mónaco Como podéis ver, pues hemos puesto a Silva del Mónaco Y del Olympic, hemos puesto a Gomis Cuatro jugadores únicos Este era, yo por eso me he equivocado en el de antes Pero bueno, bastante fácil también No pide valoración, así que Bien, 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 bien Calidad exactamente oro, así que sencillo Lo entregamos Además nos dan mil moneditas Muy ricas, la verdad Me gustan Y bueno, Lazio versus Atalanta Este es más fácil aún Este es más sencillo aún No piden valoración Piden 11 jugadores del Calchoa Uno que sea del Lazio Y otro del Atalanta Así que es muy sencillo Del Lazio hemos puesto a este hombre A Wallace Y aquí hemos puesto a Berisa Muy fácil No sé si se habré puesto alguno más No, no Pero bueno, este es súper sencillo Sobre de oro premium Bueno, el premio pues tampoco es gran cosa Vale, lo completamos Desafío completado Nos dan otro sobre de oro premium ¿No? Ah no, nos lo van a dar aquí Partido de Marquesina Completado Sobre de jugadores Oro premium De 25 mil Ahora chicos Vamos a ir a los sobres Y a ver si tenemos suerte Bueno chicos Pues ya estamos en los sobres Y vamos a abrirlos A ver si hay suerte Imaginaros un Toti Joder Pues si haces el Marquesina Y te sale un Toti No me ha salido en ningún Marquesina Nada interesante Imaginaros que me saliera hoy Sería la hostia Como podéis ver Yo siempre lo hago Me guardo todo lo que me falta Lo que tengo repetido Y no es utilizable Lo descarto Pero Si me falta Lo guardo Absolutamente Todo Parecía caminante Se había parado un poquito Pero casi Casi con esa bola No es caminante Y menos Toti Porque tiene que ser azul Vale Todo esto también André 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 Vale Proto Y Pechela Vale Oro Juan Bueno Estos son de 25 mil Este es de 15 Bueno Vacío Espectacular O sea No ha salido nada O sea Muy 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 flojito Bueno Ya sabéis que siempre me pasa lo mismo Ayer ya había algún marquesina hecho Y Me pusieron por ahí Bastante cositas buenas En esta ocasión Pues a mí como siempre Pues no me sale nada Absolutamente nada Porque Tengo esa Esa buena suerte ¿Sabes? No es caminante No 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 se para No se para Él decide no pararse MCO Real Madrid Bueno Asensio Que vaya golazo Metió el otro día La carrera que se metió Ojo Ojo Cuidado Como veis Estos los guardamos Y esto lo descartamos Oye Mose se podría haber vendido Pero bueno Tampoco se venderá por mucho Y vamos con el último sobre chicos Que no es caminante No es ni mierda de las tripas Ahí está Como siempre Para variar Mis marquesinas Bueno Valencia Mis marquesinas Son malísimas O sea No me sale nada Absolutamente nada Nunca Pero bueno Es lo que hay Menos mal que a vosotros Si que os sale Y eso es lo que a mí me gusta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero que dejéis un pedazo de like Si os ha gustado Y nada Nos vemos en la próxima Chao ¿Qué pasa bro? El FIFA ya rane que lo pare Si Pumus saca un vídeo es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa Hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un pack o periño Otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like cabrón ¿Qué pasa Pumus? Adiós